La información de Bogotá Ahora si continúo La información de Bogotá Según Más de la mitad del suelo de la sabana de Bogotá Se perdió por mal uso Un estudio de la universidad de la sabana Reflejó el efecto negativo del mal uso del suelo Destacando al desplazamiento campesino a Bogotá Debido a que prefieren vender Sus tierras para procesos de urbanización Según un estudio hecho por la universidad de la sabana Y revelado este miércoles Más del 60% del suelo en la sabana de Bogotá Está clasificando como Suburbano Motivo por el que se construyen Conjuntos residenciales de estratos 6 Y se realiza la instalación de industrias De renombre de municipios como Chía, Sopo, Tocantipá y Tenjo Como los más afectados Según el estudio Sabana Centro Sostenible Estas construcciones se hacen De manera desordenada e ilegal Conclusión a la que llegaron Luego de analizar Más de 130 indicadores municipales Y 20 de provincias Enfocados en ambiente Economía, desarrollo social, gestión Fiscal y gobernanza Dicho informe manifiesta que la región Tiene que apostar a movilidad, planeación y agua Como los temas claves para aumentar Significativamente la competitividad Asimismo afirma que se tiene como Reto la ampliación y adecuación de ciclorrutas Debido a que el 34% de los habitantes De Cundinamarca se movilizan a pie Y el 12% en bicicleta Finalmente indica Que es una oportunidad La construcción de un acueducto regional Que le permita a los municipios vecinos De Bogotá Dejar de depender de la venta de agua En bloque de la capital del país Otra de las conclusiones A las que se llegó en el estudio Fue que el principal problema De las regiones que hay una pésima distribución Y utilización de los suelos A pesar de que Cajicá Chía, Cogua, Cota, Gachanzipá Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjotocanzipá y Zipaquirá Son los municipios más ricos de Cundinamarca En general el 28% de todo el producto interno Bruto del departamento De esas tierras que tradicionalmente son ricas Para la agricultura Ya queda poco como asegura el informe Los suelos de estos terrenos Han ido perdiendo en las últimas décadas Bajo el cemento de la urbanización La ganadería Y los malos usos como la deforestación En cifras Del total de las 99 553 hectáreas Que cubren los 11 municipios de la sabana Un 63 63 71 hectáreas Están construidas o subutilizadas Los suelos más productivos del país Para la agricultura Se están desaprovechando Por causas como la Conurbación que viene prestandose en Bogotá Prácticamente el interior de Colombia Se está quedando Sin tierra para cultivar Manifestó Juana Leal Una de las investigadoras De la Universidad de la Sabana Funza se encuentra En el primer lugar Del escalafón De los 5 municipios vecinos A Bogotá Que tienen el uso Más inadecuado del suelo Allí un 88% De las hectáreas Están subutilizadas O con lotes abandonados Donde ni se cultiva Ni pasta ganado El segundo lugar Ocupa Tenjo Con el 80% Del total de las hectáreas Subutilizadas En el tercer puesto Está Madrid Con 75% De áreas subutilizadas En el cuarto Cajicá Con el 69% Y en el quinto Cota Con el 63% Las consecuencias De esta pérdida De tierras Se evidencia En que ya Ni la Sabana Ni Bogotá Producen lo que consumen No solo han tenido Que empezar a conseguir Productos como La cebolla Por ejemplo De otros Departamentos Sino que la construcción Pavimentación O endurecimiento Del suelo Han llevado a que las inundaciones Sean más frecuentes Puntualizó Leal En la información Del mundo Evo Morales Le regaló al Papa Un crucifijo comunista La talla Contenía la imagen De un Cristo Crucificado Sobre La luz Y el martillo Símbolo Del comunismo El presidente De Bolivia Evo Morales Obsequió Al Papa Francisco Un peculiar crucifijo Tallado en madera Sobre la Ocia El martillo Símbolo Del comunismo Durante una Reunión Que sostuvieron Este miércoles Por la noche En la casa De gobierno Y que fue Transmitida Por televisión La talla Contenía la imagen De un Cristo Crucificado En el mango Del martillo Según mostraron Imágenes De la televisión Estatal Morales Morales Se define Como socialista Y representa Una corriente Regional Conocida Como socialismo Del siglo XXI Que también Profesa Los gobiernos De Venezuela Y Ecuador Junto a este Obsequio El mandato Boliviano Entregó También Al pontífice Un ejemplar Del libro Del mar Editado Por el gobierno De Bolivia Que contiene Un resumen Histórico De la centenaria Demanda Del país Andino Contra Chile Que se Dilucida En la corte Internacional De la Haya Ya Morales Había hecho Alusión Al tema Marítimo En su discurso De bienvenida Que el papa En el aeropuerto En la ciudad Del alto Ocasión En que Asimismo Le obsequió Una chuspa Pequeña Posa De tejido Andino En el encuentro De la casa De gobierno Morales También entregó Al papa Francisco El cóndor De los andes La condecoración Máxima Del país En retribución El obispo De Roma Obsequió Morales Una reproducción Del mosaico Salus Populi Romani Una imagen De la virgen Con el niño En brazos Que desde 1611 Ocupa la magnífica Capilla Paulina La basílica Papal De Santa María La mayor En minutos La información Deportiva De la virgen 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 De la virgen